que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para nuestro canal entérate de chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre el conejo toys así es amigos como muchos sabemos pasaron diferentes problemas entre ellos y claramente el conejo toys se fue con marquitos toys y todos los toys en el cual dejó completamente a vitolías amigos en el cual anda buscando gente para marquitos toys y bueno amigos como pudimos ver aquí el conejo toys les voy a dar el contexto un poquito para las personas que no sepan hace unos días vitolías y marquitos toys tuvieron problemas en el cual el de ayer marquitos toys dio totalmente confirmado que vitolías dejó de ser parte de los toys entre otras cosas en el cual el conejo también salió en problemas con vitolías por algunas cosas que me imagino que muchos ya saben también el humberto al parecer volteó bandera y se fue con los toys hay muchísimas cosas que se están preguntando aquí y pues el día de hoy el conejo subió unas historias estando en el centro de rehabilitación si no me equivoco en el cual había una persona por ahí cuando estuvo conversando con el conejo toys y hablando sobre el pitín toys amigos que hicieron por ahí algo viral la verdad no me acuerdo de ese vídeo pero si ustedes se acuerdan comentenme aquí abajito en la cajita de los comentarios como pudimos ver conejo toys hizo un comentario como diciendo ando buscando gente para llevar con los toys o sea que estará pasando aquí amigos el conejo me imagino que se irá a grabar con el marquitos con el case con el gordo arce como muchos sabemos el case tiene un rancho literal amigos algo bastante chingón donde va y convive y claramente hay bastante gente en el rancho que son amigos de ellos seguramente se la llevan bastante bien aquí les voy a mostrar la historia completa y ahorita les sigo platicando al respecto quiere ser mi elemento de los todos para uno le va se acuerdan de que se subirá un vídeo del pitín y él como dijiste pitín que no puede traer sino más porque sí y menos a quitando las que dijimos a jajaja jajajaja que él me llevara para con sus primas le diré lo voy a estar viendo mi vídeo al burrito plebada lo vamos a hacer todo bueno amigos como pudimos escuchar al final de la historia dice bueno amigos lo vamos a hacer toys lo que afirma y confirma que él se irá literal amigos con pues con el marquitos toys y no con vitolías porque claramente vitolías dejó ser parte del equipo de los toys y más que todo por una y otra cosa que pasa no quieren problemas entre ellos marquitos toys ya lo dejó por un lado ya dejó sus problemas por un lado y a él se le ve bastante diferente bastante feliz bastante cambiado salió de su depresión entre otras cosas y eso que chingón a vitolías también se le ha visto bastante feliz por allá en guadalajara comprándose un nuevo carro que en un siguiente vídeo se los voy a mostrar donde ando buscando varios carros por ahí también subió un vídeo a su canal de youtube para que vayan a verlos lo que gusten así que déjanos tu opinión que lo que piensas al respecto sobre todo esto también sobre nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós